Hola amigos del hobby, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este, vuestro canal, canal Chus Hammer. Pues hoy amigos venimos con otra review de material de Green Staff. Y ya sabéis, si os gustan estos vídeos, suscribirse y campanita para estar totalmente informados de lo que hacemos aquí en este canal. Es totalmente gratuito y os ayudáis un montón. Así que no me enrollo mucho más y vamos a ello. Pues como decíamos en la introducción, hoy lo que vamos a hacer va a ser todo, ver todo el material que nos trae Green Staff para nuestras miniaturas. Estas bandejas de movimiento y después estas peanas para Blood Bowl, para este juego de rugby o fútbol americano para nuestras miniaturas. Que son estas tres cajitas. Y por ellas pues vamos a empezar a ver. Vamos a abrir las dos. Están nuevas con sus plásticos. ¿Ves cómo se reflejan los flexos aquí con el plástico? Y las vamos a abrir las dos. ¿Qué diferencia hay entre una y entre otra? Si lo que llevan es lo mismo, pues es el tamaño. Como veis, esta es para peana de 40 milímetros y esta es para peana de 32 milímetros. También lo pone aquí abajo en las cajas. El lateral, veis que son iguales. Y el otro igual. La diferencia, la medida de las peanas. Pues vamos a empezar a abrirlas con nuestro cúter, con cuidado. Pues este es el contenido de la caja de las peanas de 32 milímetros. Lleva 10 bases. Vamos a sacarlas. Aquí lo veis. Las 10 bases. Que lleva para imantar, para poder poner un imán y que sea pues mucho más fácil pegar la peana de nuestra miniatura encima. Y después todos estos, vamos a llamarlos marcadores. Porque cada cosa, o sea, cada color tiene como una definición. No soy experto en Blood Bowl, ni tampoco soy experto en inglés, pero aquí tenemos más o menos en el lateral, pues lo que significa cada color. ¿Vale? Bien descrito. En inglés, por supuesto. O sea, magnífico por mí. Y la negra, que es la estándar, la base en la que podríamos rodear toda nuestra peana, tal que, así como nos enseña la caja, para que quede, pues mirad, la superficie totalmente lisa y encima nuestra miniatura con el imán, como os decía. Y también vas a ver, pues, la opción que vas a tener. Si te toca atacar, si está herido, si... Pues todo con estos colorcitos. Vamos a abrir ahora la caja de las peanas de 40. En principio lleva lo mismo, pero quiero que la veáis, pues, in situ, conforme lo estamos haciendo. Pues como os decía, la caja de peanas de 40 lleva lo mismo. Sus 10, si no me equivoco, bases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correcto. Sus 10 bases de 40 milímetros del mismo tamaño. Igual, perdón, del mismo tamaño. Las 10 del mismo tamaño, las otras serán de 32. Igual, con su muesca para los imanes, para poder imantarlas. Y después, pues, todos estos adaptadores o marcadores para la miniatura. Deciros que estos adaptadores son de plástico. De un plástico bastante maleable, si lo veis. Con lo cual, a la hora de meter, sacar de la peana en todas las... ¿Cómo decirlo? En todas las muescas donde tiene que ir cada una de estos adaptadores o de estos... ¿Cómo llamarlos? Sí, lo que digo. De estos marcadores, pues, es muy fácil. Mirad, voy a cortar uno para que lo veáis. Voy a cortar uno rojo, que es más cantoso. Que se ve mucho mejor. Y es muy sencillo. O sea, en la muesca... A ver, que lo quiero hacer para que se vea en la cámara y no a ti, no. Bueno, pues... Parecía más sencillo. Pues mirad, aquí está. A ver, así se ve mejor. ¿Veis? Las dos muesquecitas. A mí me ha costado un poco porque estaba aquí, mirando la cámara, intentando ponerlo... Y al final, pues nada, me he liado un poco. Lo he puesto después y así es como queda. Fijaros. A ver que no... Que enfoque bien. Aquí. Así, con el imán. Para imantar nuestra miniatura. Y vamos, queda chulísimo. La otra caja que nos manda Green Staff para enseñar en este vídeo es esta bandeja de movimiento modulares. Aquí lo veis, que son compatibles para 25 milímetros y para 30 milímetros. En la fotografía también vemos cómo están marcadas esas cuadrículas. Aunque aquí veamos un caballero, pero aquí se ve que en la infantería está bien marcada. Y más o menos, pues, todo lo que lleva esta cajita, esta composición. Nos dice que son 134 piezas, ¿eh? Telita. 12 de un ángulo de 25, 24 para aquí de un ángulo en 15 milímetros, 54 de 25 pequeñitas, restas pequeñitas. Y después 42 de 75 milímetros más largas. Aquí es lo que vemos. Ya veis, cómo separar estas láminas por donde queremos cortarlo con el cúter. Se corta fácil. Las piezas también, los esquineros también. O sea, que vamos a ver todo lo que trae. Pues como bien nos decía la descripción, y veis, lleva unas esquinitas un poquito más pequeñas, otras más largas. Y después, trocitos rectos más pequeños. Aquí están. Y después otros largos. Y los largos, aún así, llevan una muesca por si queremos cortarlos y hacerlos de una longitud media. Unos más pequeños, unos medios y otros largos. Y ahí, pues, un porrón. Hay tres blister y llevan un montón cada uno. Como nos dice, 134 piezas. Y después el suelo, la lámina de nuestra bandeja de movimiento. Que lleva esta con un diámetro o un... Sí, un diámetro o una superficie de unos 30 milímetros. Y esta para, si no recuerdo mal, miradme aquí en la caja, de 25 milímetros. Esta pequeña de 25 milímetros y la grande de 30 milímetros. Vamos, que es súper fácil. ¿Y cómo se montarían estas bandejas de movimiento? Sencillo. También nos lo dice en la caja, lo hemos visto antes. Pero aún así, lo vamos a ver aquí súper rápido. Con nuestro cúter, marcamos por las líneas, nuestra separación de nuestra cuadrícula. ¿Cuál es el diámetro o la longitud que queremos? Nuestra base de movimiento para tres unidades de infantería o bien si son cuatro o dos de caballería. La marcamos y lo cortamos. Y después, pues con todos estos blister, vamos, por ejemplo, ¿qué queremos? Vamos, este nos coge, vamos a ver si nos coge algo que sea, tres de las de 25. Pues le ponemos aquí nuestra esquinita, con unos largos y vamos dando forma a todo el perímetro de nuestra bandeja de movimiento con estos adaptadores. Como siempre, a los de Green Staff les gusta hacernos la vida fácil y nos lo dice que son compatibles con sus maletas de transporte que tienen una separación entre los bordes y nuestra peana. Pues para que no la rocemos ni la podamos dañar, la longitud o el diámetro, los 30 milímetros y 25 milímetros de nuestras peanas y el contenido de la caja. Vamos, está todo súper bien descrito. Inclusive hasta un tutorial que es lo que os he dicho al principio cuando hemos visto la caja y después cuando lo hemos visto de cómo montar nuestras bandejas de movimiento. Te daba un montón porque al final, aunque lleves caballería, las caballerías siempre son más chiquititas en volumen de bandejas de movimiento o de espacio en esas bandejas de movimiento y la infantería, aunque ocupo más, las peanas más chiquititas con lo cual, con dos bandejas, pues te puede dar perfectamente para un par de regimientos, un par de caballerías y algún que otro, alguna unidad suelta. O sea que va bastante bien por el precio que tiene. Y estas son pues las tres cajitas que teníamos que ver hoy, tanto para los de Block Bowl, los fanáticos y amigos de Block Bowl de este pedazo de juego de fútbol americano y las bandejas de movimiento para los jugadores de Fantasy. Y lo único que tengo que decir ya, aparte de todo lo que he dicho, que es que están chulísimas, son súper útiles y que Green Staff, pues siempre pensando en hacernos las cosas a todos los modelistas y ahora más dentro del mundo de los jugadores, pues mucho más fáciles. Muy bien, Green Staff. Como veis, Green Staff siempre facilitándonos muchísimo, pues todas las cosas para nuestro estudio, para nuestras composiciones de todo, tanto sea pintura como modelismo, todo, 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 todo. Espectacular. Pero claro, no nos podemos despedir sin antes nombrar a todos los colaboradores del canal. Primero, Santa Ana Friki, mi tienda de referencia. Todo lo que necesitéis, todo, todo, todo. Figuras, juegos, todo lo tenéis allí. Segundo, Impri World, material para los jugadores. Imanes, bandejas de movimiento, peanas y cositas que se vienen nuevas que tendremos aquí muy, muy, muy pronto. Tercero, Dragon's Lake Miniaturas. Nuestra empresa, vamos, que hace figuras de fantasía para Wargames, hechas por ellos mismos. Una empresa española de una calidad brutalísima. Y cuarto, Green Staff World. ¿Quién no conoce Green Staff? Pinturas, masillas, todo, todo, todo lo que necesitéis para este, nuestro grandísimo hobby, lo tenéis en Green Staff. Pues nada, amigos del hobby, como veis, seguimos a tope con nuestros colaboradores. Seguimos a tope enseñando todo lo que hay. Al cien por cien estamos volcados con todo lo que hay de nuestro hobby para poder hacer los mejores vídeos, los más desglosados y desgranados, para que lo tengáis todo a la mano. Y nada, esperamos que os gusten estos vídeos y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego, amigos del hobby! 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 ¡Hasta luego, amigos del hobby!